Lidtras ha decidido dar marcha atrás y recular respecto a la rebaja fiscal que anunció durante el fin de semana, una medida que además todo su partido, el partido conservador, estaba en contra ya que consideran que no es algo necesario y más en los momentos que se están viviendo actualmente en toda Europa. Se trata de una medida que pretendía rebajar los impuestos que deben asumir todos los ciudadanos y más en un momento como en la actual donde la mayoría de los países se encuentran con unos porcentajes de inflación disparada y una serie de medidas y una serie de agravantes que perjudican al bolsillo y a la economía de todos los ciudadanos. Por ese motivo, en un primer momento la primer ministro de Reino Unido decidió tomar esta medida aunque ahora ha preferido dar marcha atrás y parece ser que llevará a cabo otro tipo de iniciativas y medidas urgentes para paliar la situación que viven sus ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.